No saben, este miércoles, Univisión se viste de gala para recibir a Teresa. Teresa es una mujer que para lograr el triunfo usa sus encantos y su inteligencia. Ahora, en exclusiva para nuestro programa, un adelanto de la novela Teresa. Vamos a ver. Este miércoles quedarás atrapado en el mundo de Teresa. Y prepárate a vivir un mundo de entrega y sensualidad. Conocerás los lugares más exóticos y entre ellos el más increíble de todos. El corazón de una mujer golpeada por la vida, pero no vencida. Compartirá su lucha para convertirse en dueña de su destino y víctima de nadie. Una tragedia me convirtió en la que soy ahora. Vivir para mí no es suficiente. Hay que existir. Todo o nada. Ser o no ser. Y yo soy. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no quiere. Soy Teresa Chávez. Y más vale que se aprenda mi nombre. Porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí. La inteligencia se une a la belleza. La ambición a la codicia. En un reto donde todo se puede perder o todo se puede ganar. En la vida, ganar no lo es todo. Es lo único. Angelique Boyer. Margarita Magaña. No lo soporto. Ana Brenda Contreras. Lo dejo de pensar en Mariano. Aarón Díaz. ¿Usted quiere algo más con Teresa o qué? Sebastián Rulli. Cuento con toda tu drela. Con eso y mucho más. La historia que lanzó al estrellato a Salma Hayek regresa. La seducción tiene un solo nombre. Teresa. Su gran estreno este miércoles a las 9.8 centro. Por Univisión.